muy bueno chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy marquez g en este vídeo os traigo un teclado en colaboración con la marca sublin ya subí otro teclado anteriormente y hoy me han mandado este para que pueda analizarlo se llama combo multidispositivo compacto y viene el teclado y el ratón son inalámbricos y tiene conexión dual vamos a darle la vuelta para ver sus características diseño ultra delgado aquí estáis viendo el voltaje de funcionamiento la corriente de trabajo el tiempo en espera la batería que es recargable necesita dos pilas triple a no vienen incluidas tiene ahorro de energía para que si no estamos usándolo se apague y luego vuelve a encenderse estos son los requisitos lo dejo por aquí por si queréis pausarlo pero vamos siendo bluetooth funciona absolutamente con todos las teclas de alta precisión su tecnología de membrana en tijeras 78 teclas está pensada para obtener la máxima eficiencia en cada pulsación conexión dual lo tenemos luego bien por bluetooth o bien por él el micro usb que viene el receptor usb perdón que viene incluido puedes conectar hasta tres dispositivos vale para que viene la tablet smartphone ordenador simplemente presión al botón 123 asignado al dispositivo específico y en cuestión de segundos el teclado estará conectado y listo y viene un mouse vale en versión plano así a ojos diría que tiene un diseño bastante rollo apple vale aunque sí que es verdad que este teclado o sea este ratón perdón ya lo he visto por ahí en múltiples tiendas vale pero bueno vamos a ver qué tal vamos a abrirlo a ver qué nos encontramos abrimos la caja lo primero que nos encontramos es un cable por aquí el cortito tipo c para cargarlo tenemos el mouse con la serigrafía de sublin la pulsación voy a poner el micrófono bastante suave la rueda correcta y este botón si es verdad que hace un poco más de ruido que imagino que será para el dpi luego pues tenemos un botoncito aquí a ver si enfoca la cámara bluetooth o por 4g si lo pulsamos aquí posiblemente se conectará por bluetooth y aquí yo pensaba que no traía el receptor pero es que el receptor viene en el teclado así que hasta aquí todo correcto vale no hay mucha ciencia si pulsamos me estáis viendo que está haciendo la conexión buscando y si le damos hacia arriba pues se quedará vinculado al receptor usb que viene incluido bien esto por aquí como digo un ratón que pesa poco pequeño en mi mano pero bueno bastante agradable en el sentido de no tener que forzar la mano a la hora de ponerlo sí que es verdad que he hecho en falta dos pequeños botones de atrás y adelante porque ya no puedo vivir sin ellos pero bueno ya probaremos qué tal y veremos si no hace cosas raras o si va fino como debería de ir esto por un lado tenemos también un manual podemos encontrar el teclado en este color rollo negro y gris o en blanco y plata y en este caso tengo el blanco y plata aquí te dice bueno las funciones del ratón vale botón de p y puerto de carga etcétera y aquí vamos a sacar esto del plástico a ver si consigo saber mal está por aquí quitamos esto por aquí y bueno pesa bastante poco no pesa absolutamente nada vamos a quitar la caja vamos a ver si se adhiere bien a la mesa a la hora de describir yo creo que sí bastante fuerte las patitas tenemos botones de acceso directo el home buscar etcétera vale incluso funciones para pasar la música adelante o bajar y subir luego incluso para bloquear la sesión de windows tenemos aquí el botón de bluetooth 1 2 y 3 para conectarlo en diferentes modos bueno más bien 1 2 y el 2 4 g y aquí sí que tenemos un botón de on off el botón de connect para usarlo mediante bluetooth y aquí tendríamos el receptor incluido faltarían las dos pilas pero bueno ahora lo probaremos a ver qué tal sobre el sonido voy a hacer una pequeña prueba para que veáis pero luego os pondré el micrófono para que se escuche mejor bien yo creo que teclas correctas se agradece que vengan las flechitas ya que yo lo utilizo bastante compatible con windows y mac evidentemente al tener aquí los botoncillos de opción y más cosillas bueno aquí tenemos un iconito para indicarnos el estado de la pila poco más que añadidos vale patitas pilas conectar botón de encendido apagado y poco más así que por esa parte bien aquí pues bueno el ratón si necesita carga evidentemente porque viene con un puerto de carga pero el teclado necesita pilas así que en ese sentido que lo sepáis vale que necesitáis dos pilas triple a poco más que enseñaros ya a ver cómo escribe y a ver cómo son las sensaciones ya te digo dos dispositivos que son bastante livianos no pesan nada me hubiera gustado pero no siempre en este siempre lo digo que la tecla de enter venga en forma de l vale aunque tuviera que aumentar un poco más su tamaño pero bueno todo es cuestión de acostumbrarse ya tengo varios teclados que también tengo que subir de sublink el cual viene con el enter en forma rectangular no tiene forma de l y usando el que me mandaron el que os traje en el vídeo anterior pues oye ya me he acostumbrado y ya terminó pulsando con con el dedo así de esta forma no pero sí que es verdad que al principio me costaba hasta que bueno ya os digo que es acostumbrarse vale como todo así que bueno vamos a ir con la prueba del ordenador a ver qué tal escribe se conecta etcétera y ahora volvemos bien ya estamos por aquí su conexión es bastante sencillo lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón que tenemos atrás del teclado lo dejamos mantenido y esta lucecita que está aquí parpadeará lo único que tenemos que hacer es irnos a los ajustes de nuestro dispositivo en este caso yo tengo una tablet y nos vamos a bluetooth y os va a salir sublink keyboard una vez ya sincronizado yo ya podría voy a mover el trípode para que lo veáis yo ya podría pulsar fn y el 1 para que me mande al bluetooth 1 y si pulso fn y el 2 tendría pues para otro dispositivo o fn y 3 y directamente me sale el receptor usb que en este caso estaríamos usando el pc para que veáis una prueba lo voy a mantener así más o menos para que lo veáis ahí estamos bien yo por ejemplo me voy a ir a la aplicación de aquí de notas y aquí también la tengo windows yo ahora por ejemplo estoy escribiendo aquí hola qué pasa esto es una prueba del teclado de sublink y si pulso fn y el 1 debería de conectar ahí y ahora poner lo mismo hola qué pasa esto es una prueba del teclado de sublink bien veis es muy fácil se escribe muy bien y se coge muy rápido el rollo a la l no en ese sentido al no tener el intro en forma de l voy a ver os lo enfocar así un poquitillo vale pasaría exactamente igual con el ratón vale tendrías que emparejarlo de forma distinta en ese sentido para que también pudiera tenerlo conexión en el pc o sea en la tablet y aquí lo que vais a ver es voy a poner así mejor para ver cómo suena funciona bastante rápido voy a dejar así para que lo veáis no parpadea el puntero que es una cosa que me gusta que hay algunos teclados a ratones que van así parpadeando muy muy raro podemos cambiar el dpi para que haya más ligero o más lento eso me gusta la posición de la mano ya os digo correcta en ese sentido y muy cómodo vale se puede hacer perfectamente cualquier comando sin ningún tipo de esfuerzo vamos a poner marca aquí vale es que lo tenía por bluetooth ¿no? sí vale a ver si se cambia ahora sí le damos y vais a ver que el scroll bastante ligero no hay nada raro podemos usar el botón central para desplazarnos por la página y todo muy bien así que ya os digo y después en el tema de él del teclado pues sea del si del teclado podemos poner música voy a quitar el sonido y podremos ir controlando con el fn pues bajar o subir el volumen en este caso yo es que tengo f8 para la captura entonces vamos a ver si podemos ahí estamos vale aquí para que lo veáis vale estoy dando al play vale está spotify ahí y lo estoy pausando vale así que poco más puedo hablaros de este teclado me ha gustado pequeño compacto incluso para la table para que os hagáis una idea de cómo queda queda súper bien reducido a la hora de poder usarlo y yo estoy ya os digo muy contento en el tema del bluetooth como digo vale pulsáis hacia abajo y estaría buscando y simplemente lo único que tenemos que hacer es ir a a nuestra tablet o dispositivo y buscar el ratón de sublin vale que es exactamente igual vamos a esperar que lo detecte vale que entiendo que estará hay que darle aquí a buscar y entiendo que será este si no me equivoco y ahí lo veis ya vale es muy sencillo y muy rápido vale es que ya os digo que no tiene ciencia en ese sentido imagino que me estará detectando el otro que tengo por ahí guardado pero así podríamos usar pues ya os digo la tablet en ese sentido y está muy bien a mí me va a venir genial la verdad para cuando me tengo que llevar la tablet no tiene ningún teclado de este tipo y perfectamente me va a dar a él lo que necesito para poder rellenar documentos o escribir los guiones y demás es muy cómodo os voy a acercar el micrófono para que veáis cómo se escucha vale aquí está el micrófono os lo voy a poner por aquí al lado y bien ya os digo poco más que deciros un teclado compacto muy bonito a ver si lo veis así a contraluz y os digo que me ha encantado un detalle que venga los accesos directos y el tema de la multimedia vale y bueno ya os digo yo estoy muy contento y muy agradecido a Sublim porque me la he mandado porque tengo teclados muy grandes de estos full ¿no? como el que me mandaron ellos pero pequeñito no tenía ninguno y tenía ganas de tener uno y la verdad que es que oye si tiene multidispositivo pues mejor que mejor para pasar de una tablet a un móvil al PC está muy bien así que bueno poco más que deciros en la descripción os voy a dejar un enlace para que entréis en la página web de Sublim y echéis un vistazo porque bueno tiene cosillas muy interesantes yo voy a traer a partir de este vídeo más cosillas interesantes que seguro que os van a gustar algún que otro teclado más y alguna sorpresilla y ya os digo no conocí a la marca desde que hice el otro vídeo me puse en contacto con ellos me han dicho que sí al tema de colaborar y ya os digo que estoy muy contento tanto con el teclado como con el ratón y más para cuando tengo la tablet oye pues voy pasando de uno a otro lo meto en la mochila y me voy a llevar las tres cosas juntos y me olvido un poco de tener que llevar el portátil que el mío es de los antiguos y pesa bastante esto pesa todo pues casi nada y la tablet igual así que muy cómodo en ese sentido así que bueno poco más que deciros muy contento aspecto muy premium muy bonito pesa poco buenas gomas para que saliera no falla ninguna tecla todas responden muy bien el ratón muy bien muy suave muy ligero y lo único que podría decir es que sí que me hubiera gustado que venga con forma de L pero esto es personal hay gente que no le gusta y lo prefiere con este tipo de formato y el ratón que yo esté acostumbrado a tener dos botones para adelante y para atrás pero hay gente que no sabe ni lo que es eso ni tampoco creo que sepan lo que es el botón de PI pero bueno entonces en ese sentido no pasa nada porque es palatable y es más pequeñita la ventana en ese sentido entonces no hay problema así que nada chicos espero que os haya gustado un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo y nos vemos Gracias por ver el video